El Bumilueve en la puta casa que fuese si era la energía aquí o no El rap o no el rap Yo 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 El Bumilueve en la puta casa El mejor rap de tu país El mejor rap de tu país El Sugar Short y Papu Y te voy a dar porque es otro que me jodan Repite conmigo, repite conmigo, repite conmigo Y dicen que has, que has, yo Y dicen que has, que has, yo Y dicen 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 que, has, yo Ande que, yo Absalto es lo que veo percibo ser muy redacto Tanto es desdicito explícito suena con un pacto Y el pacto cuando hagas un dedo explota Chiene el impacto, exacto Un grupo en el rato, al acto en el Islante Presisto buen que lo capto Un trafo en lo tuyo y un gusano, cerrar la boca Un pacto con la ducas entr gentleman Exacto, no me reemplazo Stop the jacks on the fuck, I don't care Manigas, soltas por mi piel, disinfríguen Bitches, eres pico Y que yo voy a bien Otro elemento, sexy, niñe, brengas y grafiki Puto arriba por el hitbox Y la coquí va a sentir Stop, shit up, es el hip hop que así te modifico Me pongo crack, yo hago rap, convictito, maldito Con cada traca, agarro impractico, el micro fórmico No soy tu papa, tiene un crack que cumple requisitos Me deje de poder, falla por debajo siempre Fuerzo, la dedicación, no soy mucha constancia No te doy la respeta, la actitud frente a la fuego Comina la lírica, el flujo tendrá la sustancia Puyo arriba, hijo de puta No jodas Stop, stop, en este juego no hay compactú Punto arriba mueve el cuello que también te regrita Hip hop, hip hop, hip hop Si la mina repita el trap Pero con comera que esto es más adictivo Con la grita y dice don't stop En este juego no hay compactú Punto arriba mueve el cuello que también te regrita Hip hop, hip hop, hip hop Repita el trap Pero con datos de la prueba es más adictivo que crear Hip hop, hip hop, hip hop ρι bumper, hip hop, hip hop ¡Gracias! 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 Pémico Loco es la puta casa que fue! y ah 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 En el penal Wake up, de donde esto salió Otra dimensión, se llama rap de los noventa De la pena de la rima, acunda otra dimensión Ya no somos manos de la espina Seguimos fumando María Con la proyección que tú jamás te imaginarías Me jugaba por mis contenidos Pero jamás he escrito algo que no me ha sucedido Puede mal a mis pensamientos Tu cinta es mi alimento, voy a cifrar tu argumento Es talento, te veo desde lejos O sea en el concreto Quédate un respeto, esto es Yo no voy a mi papá, pura motería Pregúntatelo tú, what you Yo no voy a mi papá, pura motería Pregúntatelo tú, what you Yo no voy a mi papá, pura motería Pregúntatelo tú, what you Yo no voy a mi papá, pura motería I le Está let's luce I le Está let's poet I le estar let's poet I le está el pen Investigar Ras Finance ayı te Shop Naah Allamar täll � insights Yo no voy a mi papá, porra moten I le está let's prophet Yo no voy a mi papá, porra motería I le está al elliás Yo no voy a mi papá, porraudo Yo no voy a mi papá, porra motería Yo no voy a mi papá, porra mot Karen Yo no voy a mi papá, porra continuous I'm not going to be a show, I'm not going to be a show, I'm not going to be a show Tienen el nuevo en la casa que fue Se sienten la música y se sienten la música, la batería Mucho respeto Yo no sé un problema bien grave, bien grave en mi casa Y me fui Y terminé con una canción que resumí así Me siento esclavo De este mundo Me siento esclavo De este mundo Voy derrumbando la pena prendiendo la vela Estoy en la hoguera botando candela ¿Será que estoy pagando lo que hice? Si no hay amor, no son felices Mentiras que son grises No, tristeza Desaparece de mi No quiero llorar, no quiero fingir, quiero largarme de aquí Y arrancarme el corazón si puedo Una exclamación al cielo Te fui sincero, no Es perdonar el sagrado Es juzgar sentenciado, no Yo no te quiero a mi lado, no No, pero La verdad poco se esconde En el infierno eterno tu recordará mi nombre Que fue ese hecho de la vida Es perdonar el hermano Y que no me escuché esta canción A los que han tenido amor prohibido alguna vez La última vez La última vez Oye La última vez Luego nos embarcamos Con aquel viaje En donde mis manos Trastratar a la partiente De tu interior Propasma Mi habitación Ponía natural Al singular de humano Método amatorio De dos almas No oscuras que en vano Busca redención Por tu adición Por el pecado Dejo al corazón Y a la razón En el pasado La segunda satisfacción Por la que sus culpos soltaron Condenada por aquellos Que con pasión Van amados Decirle No el tragado de acá Si no miento Intento que mis labios Disfruten de tu belleza Hay amor y si lo hay Están solo por un momento Ya que no estás para cuentos Yo no estoy para princesar Deja Que nuestros cuerpos hablen Pues presiento Que ellos tienen mucho que decirse En este momento Y si daré a que traiciones Mis sitios y sentimientos En el nombre del placer Claro Con tu consentimiento Para Roma La adición Que me causa defensa Mis labios El ambiente Que libera Esa esencia Y tú quieres que fallezco Se renueva mi existencia Y aunque ingreso en el infierno Si respiro Tu aliento Se libera En forma de suspiro Te estremeciéndote entera Conozco Tus corredadas Enfloro Tu cordillera Resisto Tu territorio Mi expedición pasajera Amor amigo Del agua 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 Y en el agua Del agua Del agua No quiero el escena Es la voz Es la voz Como si fuera la última vez 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 Oye, lo que vamos chupando con fuego Es evidente que es cuestión de piel, equipo y corazón que veste Somos culpables tú y yo de este deseo ardiente Sabemos que esto está mal Pero que bien se siente La razón sin vamparadas, se que la dejo de este guía Mostrando todas sus cualidades Sus terrenos prohibidos se transforman en mares Se buscó como mi lengua, mañía, su gimnasia, su balzada Centímetros de pie tienen mis zapilares En tus montañas, mi sudor, callar tus financiales A tu espalda, por el lado de los más recónditos, lares Experimenta celestas, y nos pide que pare a vos Hacerte la voz sin amarte O tal vez si nos amamos, pero eso es que no aparte Se fuguen los cuerpos de esta noche Somos los antesanos que es cierto Van a convierte en obra de arte Me desplazó tu cambio, sé por tu mente Quiero ver, poder tener poder para poder vengarme Este mes él y enloquecer todo tu ser Y querer ser tuyo, cumplir la excusa Para no alejarme Pero hay muchas las noches, pero dictamina Que esto sea su final, aunque fuese ordinario Pero fiel para siempre, que el amor siempre termine Espero que este nunca más resiste, todo lo contrario No, 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 no No, 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 no La última vez Pero que bien se siente Pero que bien se siente Si no puedo hallar tu voz, también es tu Somos culpables de este deseo ardiente Y sabemos que esto está mal Pero que bien se siente Somos culpables de este deseo ardiente Y sabemos que esto está mal Pero que bien se siente Somos culpables de este deseo ardiente Y sabemos que esto está mal Somos culpables de este deseo ardiente Y sabemos que esto está mal Pero que bien se siente Mucha música peruana, este rap de tu país Me parece que estoy vacilando a la música hermano Pero hay un par de cositas que también quiero que tomense en cuenta